Por favor, el salón de pie, llevo la cumbia a la casa Contero en la puerta y en la panada Se quitaron a los golpes y en el tren ¿Cómo que no tuve cómo suceder en los barrios? Entra siempre caminando de parte del policial Buscando un pueblo a un temer o no estar Contero en una empresa que el pollo robó Con la señora de la ciudad Con su hijo que no llevaba Con la justicia la apuntaba Y tras la saco a las manos Tratando a la gente Y esas ni se va a preguntar ¿Cómo se pasó? ¡Eh! ¡Uh! Y los que re habitaron era la brindada Me dije que llevan las trompadas Pues cuando no me lo vengan a la brindada ¡Ah! 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 Que el niño se reía, los que bajaban Ya se mora por la noche Y en la panada ¡Uh! Ya se hizo el paso en la que se apuntaba Bueno, sino que no que la noche ¡Suscríbete! 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 ¡Mi mamá de ritmo! ¡Dale la cumbia! ¡Dale la palma! ¡Dale la cumbia que llegó en parar pero a la casa! ¡Luna palma! ¡Viste mamá de pie! ¡Exacto! ¡Que cuya! ¡Que cuya! Yo no soy policía, ven y se incriminan 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 ¡Eh! ¡Uh! ¡Dale a la cumbia con todas las manos! ¡Mira que toquen el pecho bueno! ¡Ajá! ¡Ajá!